¡Sigue, ropa! ¡Sigue, ropa! ¡Sigue, ropa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sabiendo que a San Lorenzo se le dio nombre por un cura, sabiendo que el equipo inició con la ayuda de una parroquia y de la religión, y sabiendo que el índice más famoso del equipo es el Papa, ¿qué se siente dirigir a este equipo que está en torno a esta religión católica? Mire, le digo la verdad, jamás he mezclado las cosas. Jamás he hecho un pedido para que mi equipo gane. Creo que está demasiado ocupado como para fijarnos en nosotros. Esta responsabilidad está mucho más en los jugadores y en mí en tratar de darles herramientas a ellos para que puedan aprovecharlas y que el equipo juegue bien. ¡Sigue, ropa! ¡No puede ser!